Los madrileños podrán elegir a qué destinar hasta 60 millones de euros en 2017 en los primeros presupuestos participativos de la ciudad de Madrid. Así lo han presentado este lunes la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causa Pie, y el concejal de Participación Ciudadana, Pablo Soto. Carmena ha celebrado esta medida porque a su juicio es un avance muy necesario. Porque el presupuesto participativo lo que significa es hacer verdad eso que no paramos de decir, que lo bello de una ciudad es que la ciudad nunca es de nadie, la ciudad es de todos. Y que pone a Madrid a la altura de París o Nueva York en este sentido. Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento ha respaldado esta opinión. Que con esto ganamos en democracia, en participación, en calidad de la política que se hace desde el Ayuntamiento de Madrid. Con esta iniciativa, Carmena también ha puesto en valor la labor del Ayuntamiento en materia de acuerdos. Este Ayuntamiento que gobierna en minoría tiene cada vez más agilidad para convenir acuerdos. Cuando se establece y se ve lo que ha sido la historia de estos ocho meses de decisiones de pleno, podéis ver que hemos hecho muchísimos acuerdos. La recogida de propuestas ha empezado este mismo lunes y hasta el 31 de marzo, todas las personas empadronadas en la capital de más de 16 años podrán hacer sus aportaciones. Del 15 de mayo al 30 de junio se votarán las mejores.